El recorrido comienza en la cafetería, en la cual hay dos puertas de acceso y es donde los alumnos pueden consumir sus alimentos. A su costado se encuentran los sanitarios, después encontramos el basurero, con sus tres puertas de acceso y un área donde puede entrar el camión de la basura. Después de un pasillo acompañado de árboles, se encuentra el departamento de educación física, el cual tiene en la parte trasera baños y regaderas para los alumnos que realizan actividades deportivas. Enseguida se puede observar el edificio de servicios escolares, algunos árboles y a lo lejos la cancha de fútbol rápido, la cual se encuentra toda bardeada. Esta tiene a un costado otras canchas más pequeñas de fútbol, las cuales tienen a su lado la cafetería. Y esta fue la maqueta.